¡Papu! Porque no solamente cantar es algo que me ha gustado toda la vida, sino también charlar y hablar y mirar a los ojos cuando hablo, ¿no? Es algo que me emociona y que quiero seguir haciendo todos los días mientras tenga tiempo. La verdad, me gustaría decir tantas cosas, tantas cosas, pero voy a intentar ser breve. Muy bien, nosotros pasamos mucho tiempo en la carretera, pasamos tiempo en el estudio, pasamos tiempo en el cielo también, los aviones. Y tenemos muy poco tiempo para estar en casa y cuando estamos ahí nos damos cuenta de cuál es nuestra verdadera vida. Y yo me he dado cuenta de que a pesar de estos dos años de idas y venidas, de subidas y bajadas y de probablemente mucho dolor, a pesar de todo eso, soy feliz, soy muy feliz. Y también quisiera decir que cuando estoy en mi casa y cuando estoy aquí arriba, no hay mucha diferencia. La única diferencia es que me pongo guapo, lo intento. Cuando estoy en mi casa, estoy relajado, pero sigo siendo el mismo. No llevo una máscara cuando estoy aquí arriba o cuando nos vemos en las calles o cuando contesto por las redes sociales. Intento mantenerme fiel a mí todos los días. Porque sería muy difícil mantener un personaje 24 horas. Por eso a veces en las entrevistas veo por redes sociales que me dicen, este chico es muy intenso, este chico es un ñoño, este chico se pasa los dos últimos años llorando. Es verdad, he estado dos años muy mal, pero ahora estoy bien. Y cuando estoy en mi casa, cuando estoy aquí arriba del escenario, estoy feliz, estoy contento. Porque tengo la suerte de haber crecido en el seno de una familia libre, humilde y con un sentimiento de generosidad tremendo. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos, que son mayores que yo. Y en la búsqueda de todo eso a lo largo de mi vida, me di cuenta de que era diferente a los demás. Y más aún, me di cuenta de que los demás, seguían siendo diferentes entre ellos y entre ellas. Por eso, así somos. Yo soy yo, tú eres tú. Y estoy feliz de ser yo. Estoy contento. Porque no importa raza, no importa sexo, no importa religión, todos y todas somos uno. Todos somos especiales. Y intento ser yo lo máximo posible. A veces se me olvida. Pero tengo quien me lo recuerde. Todos los días. Gracias, Puyas. Gracias. Mi hermosa región de Murcia. Gracias a mi gente. Gracias por darme el amor, el cariño y la generosidad cuando más lo necesitaba. Gracias. Gracias. Y de todas las canciones que escribí, para mí esta es la más especial. Porque me define, y no solo en una palabra, sino en la que todos y todas somos. Podemos parecer un poco complicados, podemos parecer distintos, pero eso es lo que nos hace especial. Por eso quiero dedicarla a todos y a todas los que están aquí esta noche. Por eso quiero que sintáis orgullo de quien sois. Y por eso quiero cantarla. Esto se llama Cantando.